¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de hoy acá en Chagallan, chicos. Vamos a continuar con nuestra hermosa serie. Teníamos muchos ingots que encontramos afuera, o sea, en nuestra mina, chicos. Y salimos porque estábamos ya a puntos de vomitar y parece que acá afuera hay mucho, mucho, mucho... Muchos zombies, así que voy a dejar un par de cosas por acá. Tengo un montón de mierda, la verdad. No, esa espada no la voy a dejar. Probablemente la voy a llevar conmigo, pero sí voy a dejar esto. Esas cajas tampoco se venden nada. Y cuando salgo prefiero dejar mis herramientas para no perder nada, porque si no perdemos cosas. Y preferiblemente no es... preferiblemente perder nada, ¿no? Obviamente. Entonces, aún... Aún no sale mi querida sandilla hermosa. No sé qué le puede estar pasando, la verdad. Entonces, es raro. Y abajo está mi casa, así que tendría que tener cuidado. Verga, verga, verga. No lo vi, 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 no lo... No lo vi. Yo les dije, no lo vi. Y no lo vi, la verdad que no lo vi. O sea, fue como que... Apareció de la nada, o sea que... No hay mucho que pierda, así que da lo mismo. ¿Y por qué dos espadas? Si yo ni siquiera tenía dos espadas. Tenía una nada más. ¿Cómo baja? O sea, ¿por qué bajaría mi casa? No entiendo. En serio. O sea, como perra madre aparecen más cosas de las que tenía. Esos cuadrados probablemente no los tenía, o sea... Y estoy intentando hacer crecer aquí, puta, frutillas. Y no me salen, weón. No sé por qué, verga, loco, no me salen. Está todo mojado al suelo. Entonces, probablemente eso también crezca para allá. Voy a tener que cortar bien. Voy a tener que hacerlo mejor. Voy a esperar que se acerquen estos... Hijos de su madre. Lo que más puedo perder aquí es nada. Ese tipo va a explotar. Hijos de perra. Ahora este mod es el mod más complicado del puto universo que viste en mi puta vida. En serio. Así se lo digo. Rompió y rompió, no puedo creer. Rompió mi casa, chicos. Rompió mi puta fucking casa. ¿Por qué puta madre no se pudre? Es hijo de la puta su madre, weón. En serio, bro. ¿Cómo verga? Pasa esto, o sea. No me había dado cuenta. Me acabo de dar cuenta recién. Y el tipo cayó. Obviamente. Obviamente dentro de mi casa, ¿no? Pues necesito cerrar. Está dentro de la casa. Está dentro de la casa. Está acá, a ver, fíjense. Entonces, el rey zombie. El rey zombie, hijo de la puta, weón. Es la peor mierda del universo entero. ¿Cómo verga pasa eso, weón? Es la peor mierda del universo entero. Entonces, no tengo comida. Y esa mierda aún no quiere crecer. No me pregunten por qué. Pero no quiere crecer. Entonces, fíjense... Que me devolvió mi semilla. Me dijo, ¿saben qué? No puedo plantar tu semilla. Así que, jódete. No puedo creerlo. O sea, no puedo creer... Que mi vida sea tan triste. Debería de crecer. O sea, este igual, por ejemplo. Este ya creció. Como esa. Y no ha hecho nada. O sea, ni siquiera se ha dado el lujo. Oh, ahí me salieron dos. Seis. Siete, ocho. Oh, me salieron dos. Diez. Ok. No, eso no. No sé, la verdad. Pero, bueno. Ahí me dio once semillas. Pero, claro. Yo no sé si es tanto lo que quiero. O sea... A ver. A lo mejor no me estoy explicando bien. No sé si es semilla lo que quiero. Fíjense que tengo semillas. Bastante semillas. Tengo once semillas. Quiero comida. Eso es lo que quiero. Quiero comida. Pero acá abajo... Estos putos no crecen. Fíjense. Que ahí votó alguien más. O sea... Eso es sandía. Eso no es sandía. Eso es... Melón. No. Eso es... No me acuerdo qué mierda es. Pero, bueno. Eso es calabaza, creo. Entonces... Cortemos esto a la mierda con los pastores. Con eso. No me interesa. La mierda. Y intentemos plantar esto así. Ok. Debería de crecer. Debería de crecer a los costados. Es lo lógico. Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Pero... Lo lógico no siempre es lo real. Ok. Así que bueno. Vamos a intentar nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete. Ahí pasó algo lógico. Fíjense. Un tomate. Un puto tomate. Me dio un puto tomate. Soy un puto maestro del sexo. Entonces, debería de esto crecer ahí. Y esto crecer ahí. Una cosa así. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, esto debería crecer acá. Así. Y esto debería crecer acá. Y ya. Eso sería. Entonces, esa inversión va a tener que funcionar. Y acá también planté semillas que deberían de crecer también, ¿no? Pero... Veamos qué pasa. Es que no lo sé. Aún no lo sé. Por ejemplo, aquí me dio para sacar más semillas. Ok. Eso son semillas. La potato. Pumpkin seed. No. Semilla. Entonces. Me estoy quedando... O sea, tengo realmente mucha hambre. Muchísima hambre. Sí. Cuando se escucha esa música es porque algo va a pasar, la verdad. Voy a plantar esto. O sea, estas dos cosas. Una I. Y una K. O sea, le voy a dejar espacio incluso. Para que tengan espacio, ok. Y le voy a plantar esa calabacita ahí. Y entonces tengo, mire. Tengo una huerta enorme, feliz, contenta. Que debería crecer. Debería. Entonces, probablemente sea una mejor idea en este momento irme con una pica normal. Eso dejarlo ahí. Y eso dejarlo ahí. Y solamente llevar esto. Es como por si acaso. Y no, tomar un poco de agua yo creo. Necesito... Comida. Ya puedo hacerme una armadura decente. Son distintas lingotes. Pero bueno, no importa. Ya puedo hacerme una armadura. Una armadura. Una armadura decente. Fíjense, fíjense, fíjense. Me faltaría el pantalón. Que creo que era... No. No me acuerdo como mierda era el pantalón. Entonces, debería de poder... Ahora... Ser un poco más fuerte, definitivamente. Entonces, me voy a ir... A un poco a explorar, chicos. A explorar el mundo abierto. Porque tengo una armadura. Que nunca había tenido en mi puta vida. O sea, es una armadura de iron. Ni siquiera es como que lo mejor. Pero... Me va a ayudar. Y eso de acá me acuerdo que era semillas. Así que... Voy a romperlo, obviamente. Necesitaría sacar... Comida. Necesito comida. Es algo que necesito. Entonces, esto me va a dar... Un poco la posibilidad... De aguantar un poco más. ¿Por qué no le hago daño? No sé por qué no le hago daño. Y ahí viene otro. Y ahí hay una oveja, fíjense. ¿Debería marcarme los animales en el mapa? ¿Esto? Debería, supongo, tal vez. Pero no me los marca, así que... Todo lo que es comida... Viene siendo... No. Pensé que venía con el botón normal. Pero no. Un par de champiñones. O sea, estamos un poco con el tiempo. Así que tengo que tener... Estar no tan lejos de la casa, la verdad. Entonces, yo ya no he ido. Yo ya tampoco he ido. Así que voy a ir. O sea... Creo que sí voy a ir. Nunca he ido. Nunca he venido para acá. Estas mazmorras son... Son unas putadas. Ok. Esta es una mazmorra grande, chicos. Fíjense lo profundo que puede ser esta mierda. Oh, perra. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. ¿Cómo era? Ah. Dungeon. Vamos a marcarlo. Ah. Ah. Y viene con una pica de piedra. Pensando en que a lo mejor encontraríamos tal vez algo. Dije, no, no sé. Tal vez. Y encontramos algo. Y esto es copper. Esto sí es copper. Si o sí. No importa. Eso es hueso. El otro es piedra. Entonces, primero es mi perra vida que encuentro... Algo como esto. Fíjense que abajo se ve mucho movimiento. Y ya se puede tener que acabar el capítulo, chicos. Pero... Para mí esto es emocionantísimo. Me emociona, o sea... Encontrar esto. No el mineral, ojo. El mineral... Porque el copper no sirve de nada. El carbón puede ayudar un poco, pero no... Tampoco digamos que es... Oh, wow. Pero sí encontrar esta mazmorra, o sea... ¡Me parece chulísimo! Ok, bueno, tengo el mapa. No tengo que asustarme. Tengo el mapa. Fíjense, no. Ese tipo sí es un hijo de perra. Ese tipo sí es un hijo de perra. El agua... Yo sé que el agua le afecta. Así que no... Tengo que mantenerme un poco lejos. Nada más. Yo sí sé que el agua le afecta. Y voy a tener que comer. Me gusto, no tengo que comer. Si no... Si no voy a tener que irme, o sea... Si no como, me tengo que ir. Pero ya estamos con el tiempo, así que... Igual... Voy a tener que dejar el episodio hasta acá. Yo sé que quieren seguir viendo, chicos. Yo sé, lo tengo claro. Y estos hueones no me han botado comida. Es impresionante como mierda no me han botado comida. En serio. Desde acá hace calor. Pero si vemos... O sea... A pesar de que hay un montón de monstruos... Porque hay un montón de monstruos... No nos centremos solamente en eso. Centremos no es que... Está lleno de mineral por todos lados. Por lo menos carbón. Y esta mierda que no sé qué es. Esto es tiny ore. Eso no lo voy a sacar. Porque no me sirve. Eso tampoco. El carbón lo voy a dejar. Pero el carbón no me sirve en este momento tanto. Y solamente viene con una pica nada más. Así que nada, chicos. Eso yo creo que... Ufff. Me está cayendo para abajo. No... No mames. No mames, güey. Este sí es... O sea, a ver. Les explico. Este sí es bueno. Ya me pasé de la hora, de hecho. Pero... Quiero avanzar un poquito más. Siendo que nunca había encontrado algo así, la verdad. Y fíjense que... Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Y esto me sirve para hacer más armaduras. ¿Se dan cuenta? Por lo menos tengo el puff. Tengo bastante. Pero va a tener que volverme. Ya no tengo pica. Fíjense que ya no tengo pica. Tengo que volverme. Así que... Chicos, eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Voy a volver un poco más preparado para la próxima vez. Es porque no... Nunca pensé que nos encontraríamos con esto acá, la verdad. Se lo juro. ¿Y qué es esta mierda? What the fuck? ¿Qué es esto? Es aluminio. Quería... O sea... Es aluminio. ¿Qué, qué verga, qué verga puede ser el aluminio? No sé. Así que nada, chicos. Eso ya los veo pronto. Cuídense. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y si les gusta, expresen el video por todos lados. O compartan el canal para... Así me ayudaría muchísimo. Así que eso. Cuídense.